En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar o Bullying, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana realizó un análisis basado en cifras y leyes que frente a este tema existen en nuestro país. Allí se destacó que en Colombia el 11% de los estudiantes de 15 años indica que fue golpeado o empujado por otros compañeros del colegio, cifra que se encuentra a varios puntos por encima del promedio de otros países de la OCDE, que frente al mismo indicador están en un 7%. Es de anotar que solo el 19% de los colegios encuestados tienen mecanismos para identificar casos de violencia escolar. Además, el 33% de los colegios provee acompañamiento psicosocial. Testimonios sobre acoso escolar dan cuenta que hay poca información sobre lo que se debe hacer si son víctimas o victimarios. Por eso, a partir de este análisis, la javeriana construyó una cartilla con recomendaciones sobre qué hacer ante una situación de bullying en busca de crear conciencia sobre este fenómeno y combatir a la desnaturalización de las conductas de acoso en los entornos escolares.